Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Moreno Calderón y soy alumna del colegio Lord Fairfax Community College en el plantel de Middletown. Soy orgullosamente mexicana, provengo del estado de Guanajuato y mi ciudad natal está ubicada al sur del estado. ¿Se preguntarán de dónde soy? Yo soy orgullosamente mexicana, provengo del estado de Guanajuato. Me gustaría contarles un poquito acerca de mí. Yo vine a este país en el año del 2013. Cuando yo llegué a este país, yo no entendía ni hablaba inglés. Es por ello que decidí inscribirme en el colegio Lord Fairfax Community College, debido a que tenía una gran necesidad de aprender inglés. Y es ahí donde inició mi historia en esta maravillosa institución. A lo largo de mi trayectoria en el colegio, he encontrado muchísimos obstáculos. Muchas veces he pensado en tirar la toalla y no continuar más. Pero, pero, yo sueño con verme realizada como toda una profesionista en este maravilloso país. Y no voy a parar hasta lograrlo. Mi sueño es mucho más fuerte que cualquier cosa. Estoy a punto de terminar mi segunda associate y poderme transferir a una universidad. Ahora me gustaría compartirles algunos de mis logros que he tenido en este país. Tomando en cuenta que cuando yo llegué aquí, no hablaba y no entendía absolutamente nada en inglés. El primero de ellos fue en el otoño pasado, en el otoño del 2019, cuando obtuve mi primer trabajo en la oficina de ayuda financiera del colegio. Después, el verano pasado, este 2020, terminé mi primera associate. Y, actualmente, tengo un trabajo de tiempo completo en una de las empresas más grandes y creo que importantes en esta área, en el área de recursos humanos. Por último, y ya casi para terminar, mi consejo a la comunidad latina de estudiantes es que no se rindan, que den lo mejor de sí, que luchen por sus sueños, porque si ustedes no lo hacen, nadie más vendrá a hacerlo por ustedes. Las cosas buenas de la vida cuestan trabajo y mucho esfuerzo. Nosotros tenemos que hacerlo. Y bueno, me gustaría compartirles algunos tips que a mí me han funcionado muy bien. Por ejemplo, les recomiendo que dediquen al menos una hora o dos horas al día de su tiempo para estudiar o bien hacer tareas. Tienen que estar checando continuamente sus sílabos para asegurarse que no tienen tareas pendientes o tareas vencidas y para checar también las tareas que están por vencerse. También les recomiendo que traten de hacer esto por las mañanas, muy temprano o bien en las madrugadas. Se los digo por experiencia. Las mañanas o bien las madrugadas son muy productivas cuando todavía nadie está levantado. Y bueno, por último, si hay algo que ustedes no entienden, por favor contacten a un tutor. Los tutores están ahí para nosotros, para ayudarnos con la mejor disponibilidad y es una herramienta muy buena porque es gratis y está al alcance de todos nosotros a cualquier hora que nosotros lo necesitemos. y está al alcance. ¡Gracias! ¡Gracias!